El incendio de la calle Silvia Abad está extinguido y totalmente controlado por los bomberos. Una dotación se ha desplazado hasta la calle para hacer labores preventivas y de control. A lo largo de la mañana un oficial evaluará los daños para determinar si los vecinos pueden volver a sus casas tarde o temprano. Anoche tuvieron que ser desalojados vecinos de 44 viviendas. Están afectados locales comerciales de alrededor, permanecen cerrados ahora mismo. También está afectado el garaje colindante. El ayuntamiento ha elaborado un operativo especial para ayudar a los afectados por el incendio aquí en la calle Silvia Abad. Hay que decir que se han puesto carpas de servicios municipales para ayudar. También el consistorio ha ofrecido hoteles a los afectados para poder pasar la noche. A su vez también se está pensando habilitar un espacio deportivo para acoger a la gente afectada. Por último también en el Centro Actúa se les dará un servicio de catering.